Vamos a dar inicio a la novena sesión del segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional de la quincuagésima novena legislatura del Congreso del Estado. Conforme a lo dispuesto en el artículo cincuenta y cuatro de la Ley Orgánica del Congreso, se designa a la diputada Elvia Guadalupe Morales García y al diputado Fernando de la Fuente Villarreal como secretarios en esta sesión. Vamos a examinar, discutir y aprobar anualmente la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Estado, discutiendo primero los ingresos que deben decretarse para cubrir el ejercicio presupuestal, tomando en cuenta, entre otros elementos, los informes de la Entidad de Fiscalización Superior. El Congreso deberá aprobar en el Presupuesto de Egresos del Estado las partidas necesarias para solventar las obligaciones incurridas en ejercicios anteriores y pagaderos en dicho ejercicio. A. Que constituyan deuda pública del Estado o de las entidades paraestatales que cuenta con la garantía del Estado conforme a lo autorizado por las leyes y los decretos correspondientes. Y B. Que se deriven de contratos para proyectos para prestación de servicios aprobados por el Congreso conforme a las leyes aplicables. Se da por concluida esta novena sesión del segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional de la quincuagésima novena legislatura del Congreso del Estado. Se cita a las diputadas y diputados para sesionar a las diez horas del día miércoles veintinueve de octubre de dos mil catorce. Muchas gracias.